Hola que tal Mi nombre es Frank Arbeiz Anaria Hoy continuaremos con este curso de Alfredo Community En donde veremos las carpetas inteligentes Antes que nada, cabe resaltar Que hasta el video anterior fue unos videos por así decirlo De usuario final, de usuario administrador de la herramienta O sea un administrador de sitio por así decirlo Y a continuación vamos a pasar a una serie de videos Que ya son correspondientes a un administrador como tal Tanto de al fresco a nivel aplicativo Y al fresco a nivel de servidor o a nivel de sistema operativo ¿Por qué lo digo? Porque las características que vamos a habilitar Por ejemplo cambiar puertos, certificados, smart folders Y todo tipo de cosas Ya requieren interacción por debajo O por a nivel de sistema operativo Bueno Como mencionamos O como mencioné Vamos a ver los directorios inteligentes Los directorios inteligentes Son una característica al fresco Que me permite Organizar los archivos Cumpliendo ciertos Cumpliendo ciertas características Cumpliendo ciertos Ciertas funcionalidades O ciertos TAC O ciertas opciones del documento Para separarlos por carpetas Los smart folders O los directorios inteligentes Agilizan Los procesos de búsqueda también Entonces vamos a poder tener Una búsqueda de ficheros Como lo iremos haciendo que es por acá En todo el fresco O directamente en el sitio ¿Cierto? Entonces me va a agilizar los procesos Además de eso Cuando la persona ya sabe Que es un smart folder Le es mucho más fácil encontrar la información ¿Ok? Bueno Para poder habilitar nuestro smart folder Primero Lo que debemos de hacer Es Ingresar a nuestra máquina O a nuestro servidor en realidad En ese momento Nuestra máquina virtual Ingresar al directorio Donde se encuentra instalado Alfresco Que en esta ocasión es mi máquina Es OPT Alfresco Community Tomcat Share Glass Glasset Esto Allí Vamos a encontrar Un archivo especial Este archivo se llama Alfresco Global Properties Ahí En una de esas propiedades de Alfresco Es donde se encuentra Toda la configuración de Alfresco Así que debemos tener mucho cuidado Y a la derecha Pues evidenciamos Un archivo de ejemplo De Alfresco De las propiedades de Alfresco De las configuraciones ¿Vale? No vamos a ingresar al archivo En realidad No nos interesa Lo que sí nos interesa Es saber En donde Está Dentro De esta línea Dentro de Alfresco Global Properties Example O sample Y pasárselo A la Alfresco O a la configuración de Alfresco Común y corriente ¿Por qué? Ahí ya está habilitado ¿Vale? Entonces Vamos a evidenciar Pero esta vez Solamente me voy a hacer Esta sample Vemos Que el Smart Folders Está habilitado Directamente En el archivo de ejemplo Entonces lo que hemos hecho Con esta línea Le hemos dicho Por favor Búsqueme Esta línea De configuración Y pásenmela Al archivo Global Properties Tengan en cuenta Muy importante El mayor Mayor que ¿Vale? Importante que siempre Hagan backup De toda la información Que ustedes estén manejando Téngalo siempre presente ¿Vale? No nos hacemos responsables De cualquier daño De Alfresco Por Seguir de forma inadecuada Este video ¿Vale? Porque si dañan el archivo Alfresco Global Properties Y no tienen Un backup Se tiran al fresco ¿Ok? Así que es muy importante Que lo tengan en cuenta Después de haber Habilitado Nuestro Smart Folders En nuestro archivo De Alfresco Global Vamos a ver Efectivamente Ahí lo tenemos En la última línea ¿Cierto? Entonces ¿Qué nos queda a nosotros? Reiniciar Alfresco Luego de que hemos reiniciado El servicio Alfresco En nuestro servidor Que depende Él se demora normalmente Pero depende también De nuestro hardware ¿No? Depende de la memoria RAM Depende del procesador Depende De los discos duros Que estemos manejando Demógenos de arreglos Que estemos manejando Etcétera ¿No? Entonces Y la cantidad de conexiones ¿No? Y la información que tenga Entonces dependiendo de eso También se va a demorar Alfresco Bueno Después de lo reiniciado O reiniciado el servicio En realidad Procederemos a validar Que efectivamente Nos encontremos Con los directores inteligentes Aunque en su efecto Estén habilitados Para ello Vamos al repositorio Dirección de datos O direccionario de datos Y debemos de encontrar Algo que se llama Directorio O plantillas De carpetas inteligentes Acá las tenemos Esta es la plantilla Por defecto Que tienen Los directores inteligentes Vamos a proceder A la creación De un directorio inteligente Entonces vamos Para el sitio público En el sitio público Ingresamos A la biblioteca De documentos Y en esta Vamos a crear Una nueva carpeta Común y corriente Nada al otro mundo Vamos a colocarle Directorio Inteligente Y la vamos a guardar Luego de ello Vamos a editar Las propiedades Del directorio Damos Todas las propiedades Antes de eso Se me olvidaba Tenemos que modificar Los aspectos Del directorio Para que sea Un directorio inteligente Vamos a gestionar Aspectos Buscamos El de directorio inteligente Acá lo encontramos Carpeta inteligente Del sistema Y le vamos A aplicar Las modificaciones Luego Si vamos A editar Las propiedades Del directorio Luego de editar Las propiedades Le colocamos Acá Plantilla Lo seleccionamos De smart folders Y le vamos a guardar De esa forma Ya nuestro directorio Inteligente Se ha creado Y vemos Que internamente Se crea Una carpeta Sabemos Que es un directorio Inteligente Porque tiene una lupa Ingresamos A mi contenido Y acá Me categoriza El contenido Por ejemplo Queremos ver Todos los contenidos Del sitio Queremos ver Los documentos Documentos de office Acá los encontramos Documentos de pdf Acá los encontramos Otro tipo de documentos Acá los vamos a encontrar Documentos multimedia Como imágenes Audio y video Él me los va a catalogar Que lo que va a hacer Va a buscar En todos los documentos Del sitio Y los va a empezar A catalogar Ah, esto es una imagen Ya sea jpg Png GIF Etcétera Audio lo mismo Watt mp3 Ogg Los va a ir categorizando Los va metiendo En estos directorios En realidad Son accesos directos Como enlaces Al documento Listo Esto sería Un documento inteligente Vamos a subir Un archivo Acá por fuera Vamos a cargar Un documento Para que el mismo sistema Y ustedes lo evidencien Haga Su tarea Vamos a subir Un pdf Y vamos A subir Un ODS Acá lo encontramos Un ODS Y otro pdf Vamos a ver Office documents Y pdf documents Vamos a ver Que módulo Pdx digital Ya está Office documents Vamos a ver Solamente me aparece Formato de vacaciones Debe aparecer En otros documentos Calificaciones ODS ¿Listo? ¿Por qué no me lo coloque En office documents? Porque no son de Microsoft Office ¿Si ven? Entonces ahí es donde Nosotros debemos De crear un nuevo modelo De smart Folder Para que me separe Los ODS Los ODT Etc ¿Listo? Esta es la funcionalidad Real De los directorios Inteligentes En nuestro alfesco Que se pueden habilitar En los sitios ¿Ok? Bueno Espero que el video Le haya sido de su agrado Cualquier duda Pregunta que tengan Recuerden Realizarlo en los comentarios Del video Además de eso Recuerden que la manera Que nos apoyan A seguir realizando esto Es compartiendo el video Dándole me gusta Y siguiendo en las redes sociales Nos vemos en una próxima ocasión Hasta pronto